La amistad es una amistad, pero no necesita frecuencia. La amistad es una amistad, pero no necesita frecuencia. La amistad es una amistad, pero no necesita frecuencia. La amistad es una amistad, pero no necesita frecuencia. La amistad es una amistad, pero no necesita frecuencia. Lo que nos ocurre continuamente es transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. La amistad es una amistad. La amistad es una amistad, pero no tiene que ser. La amistad es una amistad. y soy desagradablemente sentí un tal Quiere decir que la tarea del poeta es continua, cuando se trata de trabajar de tal hora a tal hora, pero continuamente uno está recibiendo algo del mundo externo. Todo eso tiene que ser tramitado, y ser eventualmente tramitado. Gracias por ver el video.